Oye Walter, oye Walter Cerrucho Tengo una chica caprichosa Me hace sufrir por cualquier cosa Ella se burla de mi amor Por igual sabe que la quiero Me hace sufrir a mi corazón Con sus tocos caprichitos Chica caprichosa Chica caprichosa Me hace sufrir por cualquier cosa Chica caprichosa 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 A los bosques me interrumpió Pa' llorar mi soledad Y los bosques me contestan Lo que has hecho están pagando Y los bosques me contestan Lo que has hecho están pagando ¿Cómo quieres que te afrontó? Olvidé el mal que me has hecho Si a cada instante me toco el pecho La herida me duele más y más Si a cada instante me toco el pecho La herida me duele más y más Si en la distancia te quiero más Si en la distancia te adoro más Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás, jamás Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás, jamás Y llegó La Julia Seguridad en escenario Por favor Oye Gustavín Y llegó La Jefa Ahora sí están completas Las Vengadoras Ahora sí van a ser destrozos Ok, seguimos, seguimos Joder Antono Homenajeando a mi cosita papilla